...unifica un proyecto de Dios. Latinoamérica, hogar mundial será. Brasil ve sin ver. Presto verá lo que el novio comprenderá y será fuerte. Abrirá la mano al que lloró. El hombre de bronce de Latinoamérica encontrará su tierra. Venezuela verá su paz en amor después de las lluvias. Será fuerte porque será en sol. Latinoamérica verá en amor y sabrá de sus valores ocultos. Edificará. Lo otro que mi abuelo decía es que el gran coloso cae. El gran coloso es Estados Unidos. Y de alguna manera estamos viendo que todo lo que está ocurriendo alrededor de Estados Unidos lo está volviendo muy vulnerable. Mi abuelo decía que en medio de este contexto, de esta guerra, esta posible guerra que vuelva a surgir con armas no convencionales, con el átomo y con las bombas que producen microbios, calculó que él hablaba de la guerra bacteriológica. En todo ese contexto, América Latina se salva. Argentina vuelve a ser el granero del mundo. Brasil va a ser el brazo de solidaridad y caridad para aquellos que vengan refugiados a América Latina. Uruguay cambia el sistema político de América Latina. Y Chile va a ser el brazo cultural y armado. La zona más complicada es la de Venezuela, la del Caribe y la de Cuba. Porque hay ciertos cataclismos que pueden llegar a producirse a raíz de todo este átomo, como decía mi abuelo, que se está utilizando y en forma submarina, que puede producir cataclismos terrestres. Pero Argentina vuelve a ser un vergelo. Benjamín Solero y Parravicini da una serie de profecías que circunscriben una época que iría de 1975 al 2002. En este tiempo, él habla de ciertos cambios que ocurrirían en América y puntualmente en Argentina. Esos cambios van desde un revelarse por parte del continente contra el mandón. El mandón es aquel que ostenta los poderes económicos y los poderes militares. En este caso, el mandón está representado en los poderes económicos por lo que es el FMI o Fondo Monetario Internacional y todo lo que implica geopolíticamente y económicamente que a través de esa forma de interconectarse por medio de los bancos y por medio de los préstamos ha generado como una especie de segunda conquista, no solo de América, sino de gran parte del mundo. Benjamín Solari y Parravicini era una persona muy afectuosa con sus amigos y discípulos. Para cada uno de ellos, su presencia era importante y él nunca dejó de velar por sus afectos. Y nos dice, la sorpresa ante mi envío experimentada por usted me ha hecho feliz. Espero sea un recuerdo de este su amigo agradecido por su comprensión sincera. Recuerde, usted me valoró sin conocerme. Y muchos, bien conociéndome, no me valoraron nunca. Esperando sus noticias, que siempre son placer, le abraza con el afecto de siempre, Pelón. Yo lo sentía mucho a él. Mucho. Y siempre lo siento como un guía, como un protector. Y cuando necesito, ahí también me mandó una carta con una oración en la que me dice que cuando necesite que esté en dificultades o momentos difíciles, que ore esa oración. Que se la dio una noche, al apagar la luz. Vio a Cristo en su manto blanco del regreso. Y le dijo que escriba esa oración y que la lea en sus momentos de dificultades. Y entonces, él me la pasa a mí. Por ejemplo, de noche, caía el vigilante a tomarse su canita. Caía el diariero que le compraba los diarios. Que le habían quedado, ¿cuántos días te quedaron? ¿50? Bueno, traelos. Tomá la plata y venite acá. Y se iba allá a tomar unas copas y qué sé yo. Otros venían a hacer espiritismo. Otros venían a sus distintas modalidades, ¿no es cierto? En fin, siempre estaba la casa habitada por gente, ¿no? Que hacían cada cual lo que se le daba la gana. Era como si fuera un club. Diga que la casa era chiquita porque era la mitad de este patio. El living. Y entonces ahí se acomodaban todos y se hacían amigos y qué sé yo. Y cuando yo no tenía nada que hacer, por ahí me daba una hora de la noche y me iba al club, digamos, ¿no? Yo no hacía nada más que observar y tomar cerveza, pero... Y de hecho fueron sus amigos los que se ocuparon de todo el trabajo de difusión y edición de sus obras, poniendo en ello mucho empeño, además de inversiones económicas. Pacula tiene los de la... Conocimiento de Nueva Era. Y... O Mayuk también tiene... No sabe de dónde. Sí, sí, pero tiene. Él tiene algunos. Para toda la historia, que había un cofre... Bueno, mira, no, no, nosotros... No, no, no. ¿Por qué no? ¿Y por qué? Porque es un tontería. Porque es un tontería. Mira, nos conocemos 35 años y entonces ahora no hace falta... Este... Comentarle. No. Yo sé positivamente que Don Pedro Romaniuk tiene dibujos inéditos. No sé por qué razón, por el momento no los quería dar a publicidad. Solari para decir y me enseñó algo, este amadísimo, queridísimo hermanito mío que aún hoy me escribe. Me dijo, Pedro, podés pasar tu cabeza cerca del león, pero cuando tenga hambre y abra la boca, no pases la cabeza cerca porque por ahí te la come. Entonces, por eso no publiqué esas profecías raras, serán siete, ocho, nueve, que vos me preguntas. Y con esto, se agrega un nuevo misterio a esta ya de por sí misteriosa persona. ¿Por qué no es conveniente que algunas psicografías salgan a la luz? ¿No es conveniente para quién? Es mucho lo que queda por repasar acerca de la vida y la obra de Benjamín Solari Parravicini. Muchas psicografías que pueden abrir a nuevos interrogantes, a nuevas interpretaciones. Muchos temas, como el rol de la mujer en esta nueva era, el hombre nuevo, el niño nuevo. Las relaciones entre las profecías de Parravicini, con las de los egipcios y los mayas, entre otros. Estos temas, y muchísimas psicografías que aún permanecen inéditas, se verán en la siguiente entrega de este documental. Benjamín Solari Parravicini, el hermano del mundo enfermo. Profecías para el tiempo actual.